Todo un éxito la producción de HBO logró superar a Breaking Bad y Game of Thrones pasando a ser la serie mejor evaluada de la historia según el ranking IMDb. Ha pasado una semana desde que se puso fin a Game of Thrones, una de las series más populares del último tiempo, y HBO no quiere dejarnos ir. Por lo mismo, lanzó la miniserie llamada Chernobyl, que ha cautivado por su crudeza y por mostrar lo ocurrido en Ucrania en el año 1986 de la forma más fiel posible. La serie cuenta con tan solo 5 capítulos, de los cuales se han estrenado 3 y que han liderado los rankings del reconocido sitio, Internet Movie Database o IMDb. El primer episodio obtuvo una evaluación de 9,4 estrellas, mientras que el segundo y el tercero marcaron 9,7. De esta forma... La serie en general ha sido catalogada con un 9,7 por más de 55.000 personas, superando a Breaking Bad, que hasta ahora mantenía el liderato del ranking, con 9,5 estrellas y por sobre Game of Thrones con 9,4. La... producción de HBO se centra en el desastre ocurrido en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en la ciudad... de Pripyat en Ucrania, cuando pertenecía a la Unión Soviética, y retrata las malas decisiones que se tomaron tras el... accidente, junto con el drama y el sufrimiento de miles de personas por culpa de la radiación y como se... logró contener esta catástrofe, con un ritmo vertiginoso, una fotografía muy bien cuidada y con historias que nos hacen sentir... el dolor de los afectados por este desastre, la serie promete ser una gran solución para llenar el vacío que... dejó Game of Thrones. Mira a continuación el tráiler de la serie, Let's Block a Des. Guay.